Gracias a todos por vuestra asistencia. La idea es eso ahora, muy rápido porque casi todos lo tenéis muy presente, es acabar de contextualizar el porqué de la sesión de hoy y dónde se enmarca este proceso. Como sabéis, el webinar de hoy se enmarca en el proceso participativo Imagina la Vila de Cance del 2030. En este proceso, que tiene como objetivo reflexionar con la ciudadanía sobre la estrategia del futuro de ciudad, veremos un resultado en forma de dos estrategias o dos proyectos. Estos dos proyectos son, por un lado, la estrategia Vila de Cance 2030 y por el otro lado, la agenda urbana local. A la hora de plantearnos estos documentos estratégicos, además de observar todos los retos locales, hemos querido tener presentes también los grandes retos globales, tanto retos ecológicos, socioeconómicos, sanitarios como culturales, que al igual que en el resto de las ciudades del mundo, van a tener un impacto muy directo en nuestra ciudad y por ello bancarán su futuro. En este sentido, en los últimos años se han ido elaborando una serie de documentos internacionales, como son estos que veis aquí en pantalla, la agenda 2030 de las Naciones Unidas y las agendas internacionales. A continuación, veremos que estos documentos tienen como objetivo dar respuesta a los retos que os comentaba antes, impulsando un nuevo modelo de desarrollo que sea justo, por un lado, con las personas y por otro, con el planeta. La agenda 2030 se aprobó en el año 2015 por parte de todos los Estados miembros de la ONU. En la agenda se definían 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los conocidos ODS, que todos tenéis muy presentes. Estos ODS se definían para hacer frente a los grandes retos actuales y conseguir un desarrollo sostenible de cara al 2030, todo ello sin dejar a nadie detrás, es decir, garantizando la sostenibilidad en la triple visión que tiene de visión social, ambiental y económica. Además, tal y como se apunta en la propia agenda 2030, todo el mundo puede y tiene que contribuir a lograr estos hitos, desde los estados, a las regiones y las ciudades, al sector privado, tejido asociativo, así como los ciudadanos a nivel individual. Después de la aprobación de este documento, de la agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han ido formulando varias agendas urbanas internacionales, como son la nueva agenda urbana de las Naciones Unidas, la agenda urbana de la Unión Europea y, a nivel estatal, la agenda urbana española. Uno de los principales objetivos de estas agendas es la transposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al ámbito urbano. La idea es conseguir un desarrollo sostenible al nivel de las ciudades, dado que no hay que olvidar que es en las ciudades donde vive la mayor parte de la población mundial. Entonces, es en este contexto, teniendo en cuenta las directrices que se nos marcan desde estas agendas internacionales que os comentaba, que Viladecans inicia el proceso de elaborar estos dos documentos, la estrategia Viladecans 2030 y la agenda urbana local. Por parte de la estrategia Viladecans 2030, este es un proyecto que deberá definir cómo será la ciudad en el año 2030, teniendo en cuenta las principales agendas internacionales y que estará enfocado en los cinco grandes ejes estratégicos de ciudad, que son el eje de innovación educativa, el eje de dinamización económica, el eje de transición ecológica, el eje del estilo de vida saludable y calidad de vida y, finalmente, el eje de resiliencia para la gestión de la crisis. En cuanto a la agenda urbana y su plan de acción, este documento deberá trasladar los objetivos globales que se fijan desde los organismos internacionales y nacionales a la realidad de nuestra ciudad. Entonces, esto se hará mediante fijar una serie de actuaciones concretas que se desarrollarán en Viladecans hasta el año 2030. Habría que destacar que el año pasado, en el 2020, el Ayuntamiento de Viladecans se adhirió a un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español para ser una de las ciudades pilotas en la elaboración de una agenda urbana. Entonces, seremos una de las primeras ciudades que se encararán, que harán frente a este reto. Y para abordarlo, además de los cinco ejes de ciudad que os comentaba, que son comunes con el proyecto de la Estrategia Viladecans 2030, desde la agenda urbana local incorporamos al proceso de reflexión tres nuevos ejes. Estos ejes son relativos al de la vivienda, concretamente el reto de garantizar el acceso a la vivienda, que es uno de los objetivos, el objetivo número 8 de la Agenda Urbana Española. Otro de ellos es la movilidad, en especial el reto de favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, que es el objetivo estratégico número 5 de la Agenda Urbana. Y finalmente, el modelo de ciudad, que hemos agrupado dos de los primeros objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española, y que serán en el centro de la sesión de hoy. Que son el objetivo 1, ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo y conservarlo. Y el objetivo 2, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. Para acabar, es muy importante dejar claro y destacar que la cohesión, la inclusión, la innovación social, así como la igualdad de género, son unos conceptos transversales en estos ocho ejes que os comentaba. La sesión de esta tarde es una de las varias actividades que hemos previsto para reflexionar con la ciudadanía sobre el futuro de ciudad. En este caso, de manera específica, para el proyecto de la Agenda Urbana y, concretamente, como os decía, sobre el modelo de ciudad. Es por este motivo que consideramos que esta sesión es esencial y que forma una gran contribución de cara a la formulación de la Agenda Urbana local. Y por eso, de nuevo, gracias por vuestra asistencia y, en especial, por la participación que tendremos en la dinámica de grupo al final de la sesión. Y, sin más, y para no repetir demasiadas veces esta presentación que todos conocéis muy bien, le devuelvo la palabra a Iván. Gracias. Muy bien, gracias, Álex. Pues, pues, una vez contextualizado el webinar de hoy, voy a, como introducción a la ponencia de Patricia, vamos a ver un breve vídeo que ha preparado el Ayuntamiento, introduciendo temas y cosas que saldrán luego en la ponencia de Patricia y en la dinámica participativa. A Viladecans continuem treballant per un futur millor. Més enllà dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats en l'Agenda 2030 per l'ONU, hem establert tres nous eixos de treball per seguir desenvolupant la Viladecans del futur. Aquests tres eixos seran clau en la formulació de l'Agenda Urbana local. El model de ciutat és un d'ells, i comptem amb vosaltres per pensar accions que ens ajudin a millorar la nostra Viladecans. Quins nous projectes de ciutat intel·ligent es podrien desenvolupar? Com podríem estructurar la ciutat per fer-la més sostenible i eficient? De quina manera podem adaptar la ciutat a l'entorn natural i que sigui acollidora? Què ens cal per fomentar la cohesió social a la ciutat? Com garantim l'accessibilitat i la qualitat dels espais públics? Com podem potenciar el coneixement del patrimoni natural, històric i cultural? Ajuda'ns a decidir quin futur és millor per a la nostra ciutat. Com cor teżciplлег shall notar? Són fuckin veprocs. Una cosa que soy yo, 10де4 años. Muy bien. Dejo de compartir pantalla, porque ahora daré paso a Patricia Molina. Patricia es arquitecta urbanista, investigadora líder del laboratorio de transformación urbana en Tecnalia. y le voy a dar paso ya a Patricia Molina para que haga su exposición y va a compartir unas transparencias y demás todo tuyo Patricia Gracias Iván Buenas tardes muchas gracias por la invitación yo nací en Barcelona pero me fui de pequeña a Madrid entonces no lo hablo bastante bien en catalán como para atreverme a hacerlo en catalán pero después si hay preguntas y alguien las quiere formulada en catalán pues encantada yo como decía Iván soy arquitecta de formación pero soy urbanista de profesión y de y bueno de vocación trabajo en Tecnalia que es un centro tecnológico que está en el País Vasco y llevo como decía Iván el laboratorio de transformación urbana donde hacemos pues I más D en el ámbito del urbanismo que es algo bastante peculiar yo antes estuve unos años en Estados Unidos en Boston ahí bueno pues sí que ya había más gente con este tema de la tecnología y la innovación en el ámbito de la ciudad y bueno pues a la vuelta me instalé en Bilbao y desde aquí os saludo voy a compartir mi pantalla me confirmáis que se ve bien a ver que la pongo en completa a ver vale bien sí perfecto muy bien bueno bien lo primero de todo modelo de ciudad bueno porque es importante el modelo de ciudad porque las decisiones que se han ido tomando a lo largo de la historia sobre el espacio que vamos habitando pues digamos que van quedando y son decisiones que marcan al final mucho nuestro día a día la ciudad como sabéis pues es el resultado de nuestra cultura nuestra historia las tradiciones en la manera de habitar el paisaje en el que nos insertamos esas formas de vida y bueno pues como tal es nuestro producto cultural más complejo más elaborado y colectivo sobre todo además bueno pues la ciudad es el resultado de diferentes tipos de procesos de los procesos socioculturales de nuestras manifestaciones de cómo nos organizamos socialmente de nuestras manifestaciones culturales de los procesos económicos cómo intercambiamos cómo conseguimos los bienes que necesitamos y también de los procesos ambientales cómo nos vamos relacionando con el medio ambiente eso es un poco lo que se engloba en el concepto de la producción del espacio que ha tenido diferentes maneras a lo largo de la historia y como tal pues cada civilización cada cultura ha ido desarrollando unas maneras de habitar que han derivado pues en diferentes tipos de asentamiento y de relación con el territorio entonces en este sentido bueno tenemos que entendemos que esa relación esa relación con el territorio es muy importante es fundamental para la propia existencia de los asentamientos donde hemos ido viviendo porque dependemos de ese territorio para la obtención de recursos naturales tanto los básicos como el alimento el agua la energía la masa vegetal que permite un aire limpio pero también por la necesidad de naturaleza y de espacio que tenemos los seres humanos entonces la planificación territorial es una de las partes digamos que influyen en los modelos de ciudad que tenemos la planificación territorial y urbanística pues nos permite proteger ese recurso natural escaso que además no es renovable como es el suelo el suelo es otro de los grandes digamos recursos casi diría fósiles que no podemos renovar y que tenemos que proteger entonces en este punto de vista es muy importante que las ciudades tengamos un metabolismo que se adapte a la naturaleza y también que la naturaleza pueda entrar en la ciudad estas últimas tendencias de la naturaleza entrando en la ciudad bueno pues han existido siempre pero ahora pues se vienen a conceptualizar como infraestructuras verdes e infraestructuras azules disculpad que ando clagando un poco así bien como parte de esta interrelación entre la ciudad y el territorio es también importante cuidar esos núcleos rurales que permiten que exista vida en el territorio que pueda seguir desarrollándose como decía antes la ciudad es el resultado de las múltiples civilizaciones y culturas que han ido habitando y por tanto es un palimpsesto va una cultura va creciendo sobre la siguiente va generando unas capas que podemos además leer en la ciudad esas capas de historia tanto en los tejidos urbanos como en el patrimonio como en la estructura y la relación de esa ciudad con su entorno a lo largo de la historia bueno pues se han desarrollado diferentes maneras de asentarse y de crecer pues desde los poblados que de manera orgánica fueron creciendo a lo largo de los cruces de las vías comerciales de las vías los campamentos romanos más arreglados con sus jerarquías de calles las villas medievales dentro de los recintos muy hallados después el salto digamos a las ciudades de ensanche con esa visión en el siglo XIX pues más higienista buscando la luz la ventilación para las viviendas después de digamos la revolución industrial también pues las áreas de crecimiento en el siglo XX después de las guerras en esos bloques abiertos y bueno siempre ha habido una cierta planificación pero ya desde el siglo XIX esta planificación digamos se convierte en una disciplina el urbanismo y comienza a dar lugar a lo que entendemos por la urbanística moderna ¿no? Entonces dentro de los factores que definen el modelo de ciudad he querido estructurar ponerlo en seis categorías para un poco para comunicarlo de manera agrupada tendríamos lo que son los modelos de ordenación y ocupación del territorio cómo se asientan las ciudades y cómo se relacionan estructura morfología y densidad lo que tendría que ver con la forma que tienen los elementos estructurantes que hay en las ciudades y la densidad la cantidad de personas actividad viviendas etcétera por metro cuadrado y esto se conceptualiza como los conceptos de continuidad y compacidad ¿no? como de continuo es un espacio urbano y como de compacto el tercer elemento sería la mezcla de usos y funciones que nos habla de la complejidad del espacio urbano los sistemas de movilidad de los que dispone este modelo este modelo urbano los equipamientos públicos y las características y dotación de espacio público entonces voy a ir una por una dando algunas pinceladas los modelos de ordenación y ocupación del territorio pues bueno existen existen diversos vemos aquí algunos ejemplos el modelo territorial del País Vasco donde tenemos un modelo polifuncional con tres ciudades de un tamaño similar que tratan de digamos repartirse las funciones conectarse y funcionar casi como una gran ciudad en relación con su territorio y en respeto a su territorio vemos también conocéis el plan general metropolitano del área metropolitana de Barcelona donde también desde hace ya décadas se trata de ordenar el territorio y toda la conurbación urbana más allá de los límites municipales y arriba vemos un poco una visión del crecimiento urbano de la conurbación madrileña donde se ve el suelo esto es un estudio que hicimos a principios del 2001 donde se veía todo el suelo que se había ocupado hasta el 2001 y las previsiones de crecimiento esto lo hacíamos como una crítica a esa expansión y a ese consumo acelerado del suelo urbano que se produjo en la época del boom inmobiliario entonces bueno vemos que hay diferentes diferentes enfoques pero en definitiva lo que estamos hablando es cómo nos asentamos si nos asentamos en grandes núcleos si nos asentamos en núcleos policéntricos cómo se produce esa ocupación del territorio a qué ritmo con qué consumo de suelo por otro lado estaría lo que se llama la estructura y la morfología de las de las ciudades esto influye mucho también el tema de la densidad es crítico cuántas actividades personas digamos agrupemos por metro cuadrado de suelo ocupado pues nos va a hablar de también las distancias que tenemos que recorrer para poder acceder a determinadas funciones también nos va a estructurar cómo es el espacio resultante digamos el vacío que queda fuera de lo que es la ocupación de la edificación y qué características tienes entonces es muy diferente de una ciudad o una parte de la ciudad donde estamos hablando de un ensanche con las edificaciones con una alineación muy clara que si estamos hablando de un área poco densa dispersa pues como vemos en la imagen de chalets pues extendidos por el territorio donde para cualquier intercambio prácticamente hay que coger un medio motorizado de transporte o áreas que quizá también son densas de bloque abierto donde el espacio público pues en ciertos en ciertos aspectos se puede desdibujar en otros digamos se amplía y es más posible por ejemplo mantener visuales hacia el exterior de la ciudad etcétera entonces cada estructura cada morfología nos da una experiencia urbana pero también nos habla de la capacidad de agrupar funciones esto nos llevaría al tercer punto es la mezcla de usos y funciones es decir la complejidad de un espacio urbano cuantos más usos tengamos mezclados pues vamos a poder satisfacer las necesidades sobre todo de vida cotidiana en un espacio más reducido y por tanto vamos a reducir las necesidades de desplazamiento ¿no? entonces bueno pues hemos vivido épocas donde de manera natural de manera orgánica los usos se superponían y pensamos en los edificios de los cascos antiguos y tradicionales donde en las plantas bajas había comercio en las plantas intermedias había un determinado tipo de actividades o de viviendas para un determinado tipo de familias en otras plantas había otras entonces se producía una mezcla de toda clase una mezcla social una mezcla de actividades vivimos después épocas en el movimiento moderno ya en el siglo XX donde por la disciplina urbanística se trató un poco de racionalizar y separar funciones pues todas las propuestas por ejemplo de Le Corbusier ¿no? donde se separaban las funciones de habitar trabajar el ocio la circulación etcétera y esto bueno pues produjo algunos efectos en la ciudad donde además pues empezaron a multiplicar a disparar las necesidades de desplazamiento esto además coincidió con una nueva tecnología el coche motorizado que permitió estos modelos urbanos hasta que bueno nos hemos dado cuenta del coste que tiene esto ¿no? y estamos un poco yendo para atrás vemos un ejemplo de un espacio comercial en este caso en las afueras de Madrid que responde perfectamente todavía a este modelo que ahora ya parece un soleto de separación muy clara de funciones con además una utilización muy ineficiente del territorio porque se van digamos colocando usos de manera pues separada y por supuesto hay que coger el coche hay que trasladarse hasta allí en coche y hay que reservar un gran espacio para poder aparcar ¿no? entonces bueno pues ahora como decía la tendencia es todo lo contrario ¿no? a buscar la proximidad la mezcla de usos y funciones en el espacio urbano muy vinculado al punto anterior el modelo de ciudad queda muy marcado por los sistemas de movilidad que se hayan estructurado ¿no? qué necesidades en función de esa ubicación de los diferentes usos qué necesidades de transporte se producen qué tipo de infraestructuras damos para esas necesidades de transporte cómo jerarquizamos los diferentes modos de transporte y bueno pues vemos un ejemplo clásico de una autopista urbana muy típica del siglo XX que después bueno pues ya estamos en muchos casos desmantelando pero esto nos habla de una ocupación del espacio muy grande de una separación entre funciones muy grande de una dificultad de utilizar el espacio público para la convivencia por ejemplo de una gran contaminación en muchos casos de congestión también porque está estudiado que no mayor infraestructura viaria se produce menos sino al contrario también incluso en infraestructuras quizá no tan sobredimensionadas como vemos arriba a la derecha como las calles de los tejidos más históricos depende de cómo distribuyamos ese espacio estamos dando prioridad a unos modos de movilidad frente a otros y esto es un caso muy típico de ciudades donde el 80 o 90% de los metros que tenemos en la calzada están dedicados al coche bien circulando bien aparcando y otros usuarios como podemos ser las personas modos de movilidad activos o no contaminantes etcétera pues quedamos completamente relegados y bueno pues esto es una tendencia que ya también se está revirtiendo desde hace años vemos abajo pues un ejemplo donde el coche va perdiendo espacio en la ciudad en detrimento pues de las personas de las bicicletas etcétera esto con la pandemia pues también se ha visto que se ha acelerado esta transformación bueno pues que hemos redescubierto el valor de la proximidad y de las cosas que podemos hacer cerca de nuestras de nuestras viviendas y también porque hemos redescubierto el valor de pasear en la ciudad otro tema también muy vinculado al modelo de ciudad sería la dotación de equipamientos públicos muy vinculados también a la mezcla de usos pero en este caso al acceso que tenemos a los equipamientos públicos y como esos equipamientos públicos para todos con acceso equitativos que además pueden ayudarnos a generar la identidad urbana tienen que tener o generan unas centralidades urbanas y tenemos digamos que asegurarnos que todo el mundo tiene acceso a estos servicios públicos a estos beneficios entonces pues he rescatado aquí el plan general del 85 de Madrid que fue el primer plan general de la democracia que se fraguó muy vinculado a los movimientos sociales y donde una de las una de las claves o de las reivindicaciones clave era el reequilibrio territorial de la ciudad para que todos los barrios de Madrid tuvieran esa centralidad tuvieran ese acceso a equipamientos y se rompiera un poco la dinámica centro-periferia que existía de manera muy marcada bueno pues esto es una de las banderas que se hizo como bandera democrática del primer consistorio vemos también espacios como puede ser el MACBA que está ubicado en el Raval de Barcelona como conoceréis donde se mezclan y se ha mezclado desde el principio pues los visitantes que quizá antes jamás hubieran entrado en un barrio como el Raval con los propios habitantes del barrio y donde además pues además de que vemos aquí el MACBA pues está el CCCB está otra una serie de equipamientos que generan una centralidad que no solo están pensados para el turista sino que también pues quieren dar un servicio al barrio y aquí pues bueno se han generado muchas dinámicas que a veces generan conflictos como es normal en la ciudad ciudad-espacio de conflicto pero también de convivencia vemos otros ejemplos a la derecha como puede ser la recuperación de patrimonio industrial en Zaragoza con el equipamiento de la harinera donde además se han incorporado espacios para la experimentación la innovación la tecnología abiertos a toda la ciudadanía con esa idea de por un lado recuperar patrimonio cultural industrial abrirlo a la ciudadanía y convertirlo en un espacio cultural otro de los puntos de los elementos fundamentales en el modelo de ciudad es qué dotación y qué características tiene el espacio público en una ciudad y el espacio público tenemos que entenderlo como el lugar en el que podemos encontrarnos en el que se produce la diversidad la complejidad de la vida urbana entonces necesitamos espacios públicos que de verdad sean habitables que puedan donde se puedan dar diferentes tipos de usos usos especiales en momentos en momentos bueno pues puntuales de festividad por ejemplo que podéis reconocer usos más cotidianos para las diferentes personas que habitan en la ciudad tanto las personas mayores las personas la infancia las diferentes culturas etcétera entonces tiene que ser un espacio público que de verdad fomente ese uso y tiene que existir como pasaba con las dotaciones públicas necesitamos que haya un espacio público de calidad en todos los barrios y en ese camino de crear centralidades en todos los barrios de una ciudad bueno pues una vez que hemos visto los ingredientes digamos del modelo de los modelos de ciudad que pasa tenemos heredamos un modelo de ciudad como decías un palincesto con muchas capas como lo transformamos como nos adaptamos como adaptamos esa ciudad heredada por ejemplo la del siglo XX que ya he contado que tiene algunas cosas a cambiar como la adaptamos además a los retos y a las necesidades actuales cambios muy rápidos como la globalización económica la urbanización creciente que en nuestro caso por ejemplo en Europa no notamos tanto porque incluso estamos en algunos casos decreciendo a nivel urbano pero en el mundo a nivel agregado la urbanización es exponencial cada vez somos más personas viviendo en ciudades y crecen las megalópolis a una gran velocidad y eso también es un reto la crisis climática por supuesto donde estamos llegando ya a unos puntos de no retorno en cuanto a nuestra extracción de bueno pues de recursos y nuestra generación pues de de externalidades hacia el medio ambiente que nos nos están pidiendo un cambio rapidísimo y en ese aspecto las ciudades pues como como han dicho muchos expertos muchas veces son parte del problema pero también parte parte de la solución una parte muy importante de la solución porque es aquí donde donde se produce la mayor parte de las actividades de digamos de las actividades de impacto humano la digitalización también es un nuevo reto es una oportunidad pero también es un reto como como utilizamos para la mejora de las ciudades toda la capacidad la generación de datos que estamos que estamos viviendo y toda la la capacidad analítica exponencial también que tenemos toda toda esa digitalización de nuestra vida cotidiana como la incorporamos para la mejora de las ciudades como incorporamos a esas estructuras urbanas nuestros nuevos modos de vida de trabajo que ya venían digamos modificándose de manera más orgánica y por ejemplo con la pandemia pues nos ha dado la vuelta y entonces como repensamos los espacios domésticos para el teletrabajo como repensamos las actividades para que la ciudad digamos se pueda adaptar como nos adaptamos sobre todo aquí en Europa a una población que envejece bueno no que envejece sino que vive cada vez más como agregadamente la población envejecemos y pues queremos que la ciudad siga siendo un espacio donde eso se pueda producir de manera autónoma donde se pueda envejecer de manera saludable activa manteniendo los vínculos con el territorio con el espacio aquí también se ha reflexionado mucho en los últimos tiempos con los modelos con los modelos de residencias por ejemplo frente a modelos que priorizan el envejecer en casa con determinadas ayudas lo cual permite mantener todos los lazos el tejido social que tienen las personas mayores etcétera y por supuesto también el gran reto de la desigualdad urbana que bueno que vemos claramente en nuestras ciudades y que también hay que abordar pues tratando de equilibrar esos territorios tratando de acercar los beneficios de la vida urbana y ese derecho a la ciudad a todas las personas entonces bueno pues como digamos acercamiento a esta transformación de la ciudad heredada manejamos el concepto de regeneración urbana rehabilitación urbana se ha llamado de diversas maneras pero que lo que consiste es en esa transformación urbana para adaptarla a los nuevos retos entonces la regeneración urbana para que realmente pueda dar respuesta a todos estos a estos retos a estas oportunidades también tiene que tener un enfoque integrado en este esquema bueno pues tratamos un poco de de ver qué significa este enfoque integrado significa que tiene que ser integrado a nivel de las diferentes dimensiones no basta solo con mirar lo físico lo construido el entorno urbano hay que mirar el medio ambiente el entorno social el económico toda la actividad económica que se produce en la ciudad el cultural y además hay que hacerlo a las diferentes escalas de manera multiescalar hay que ver el territorio hay que ver la ciudad como la ciudad digamos forma parte de un territorio un área metropolitana etcétera después están las unidades de la vida cotidiana los barrios los edificios las viviendas y además esta regeneración urbana tiene que ser multiagente tenemos que ser capaces de incorporar a la administración pública en sus diferentes niveles y en sus diferentes áreas esa coordinación horizontal también dentro de los propios ayuntamientos es muy importante la sociedad civil por supuesto es muy importante involucrada desde el principio y también todo el sector privado sin el cual no vamos a ser capaces de dinamizar toda esta transformación como decía pues la regeneración urbana tiene que ser desde el principio desde que se empieza a conceptualizar un proceso participado y bueno por eso estamos aquí esta tarde además para poder digamos abordar correctamente y aprovechar pues lo que decía toda la capacidad analítica que tenemos y los datos que tenemos tenemos que partir de diagnósticos multidimensionales para priorizar áreas de intervención vemos aquí algunos ejemplos donde se ha estudiado de manera combinada cómo están los edificios cómo está el espacio público cómo están las actividades económicas cómo es el tejido social como desde el punto de vista demográfico económico etcétera en diferentes en diferentes casos veis por ejemplo Barcelona un estudio que hizo la UPV perdón la Politécnica para pues detectar las áreas más vulnerables de cara luego a hacer una estrategia de regeneración urbana o Castellón donde en el propio proceso de revisión del plan general se detectaron las áreas de rehabilitación etcétera algunos otros ejemplos que vemos aquí bueno pues la rehabilitación de la vivienda que es uno de los de los elementos clave y además muchas veces de los que son el revulsivo para la para la revitalización de un barrio pues claro la rehabilitación de la vivienda siendo un elemento muy importante como decía antes no puede realizarse sin la participación de las personas que viven y los propietarios de esas viviendas sobre todo en nuestros entornos donde la propiedad horizontal es mayoritaria entonces bueno pues estos son procesos largos son procesos a los que quizá no estamos todavía del todo acostumbrados pero que desde todas las instancias desde Europa el Green Deal la ola de renovación se nos está pidiendo que aceleremos que seamos capaces de realmente acelerar el ritmo de rehabilitación duplicar el ritmo de rehabilitación que tenemos y entonces hay que aprovechar para realmente hacer una rehabilitación integral el tema de la eficiencia energética nos va a venir muy marcado por Europa pero no podemos olvidar la accesibilidad que es clave por ejemplo para ese envejecimiento activo del que hablaba también la habitabilidad como hemos visto también en este en estos tiempos de pandemia y pues como decía por supuesto contando con todas las personas que habitan la movilidad el espacio público son también pues digamos elementos como veíamos clave vemos transformaciones muy recientes por ejemplo en Viena o podéis reconocer ahí la de Cannes esa transformación del espacio público es fundamental para que realmente la regeneración urbana dé un vuelco a esas áreas de la ciudad no basta solo con mejorar nuestras viviendas si luego salimos a la calle y no hay espacio para el disfrute y ya por ir terminando como comentaban también al principio esto un poco el tema del modelo de ciudad está recogido en la agenda urbana española en los dos primeros objetivos ordenar territorio hacer un uso racional del suelo conservarlo protegerlo evitar la dispersión urbana revitalizar la ciudad existente y un poco quería ya como para finalizar y para propiciar también un poco el debate y la dinámica que tendréis después dar algunas pues líneas de actuación que creo que pueden ser relevantes en el caso de vida de Cannes un poco agrupadas en el ámbito de la compacidad pues muy importante revisar esos procesos de ocupación favorecer la transformación del suelo con una densidad adecuada asegurar con el planeamiento urbanístico que realmente esa ocupación y ese uso de suelo se hace de manera eficiente mirando los usos compatibles a escala de barrio ahí hay un reto sobre todo con la compatibilidad de usos industriales usos residenciales usos intermedios también las nuevas actividades económicas tenemos que evaluar por supuesto en todas partes el coste de esa expansión urbana descontrolada pues bueno porque no nos sale gratis digamos ocupar el territorio como hemos visto y como decía también muy importante el tema de las zonas industriales que quizá han quedado en desuso en algunos casos se pueden redificar redensificar se puede reutilizar ese pues los incluso los edificios que hayan podido quedar con el aprovechando el valor patrimonial que puedan tener etcétera para eso hay que conocerlo hay que mapearlo en el ámbito de la complejidad diría que lo más fundamental es satisfacer las necesidades de la vida cotidiana a nivel de barrio asegurarnos que todos los barrios disfrutan de las dotaciones del espacio público suficiente y además conectar los diferentes tejidos urbanos de manera que tengamos continuos que el tránsito por la ciudad y sobre todo en ciudades intermedias donde hay un valor que yo creo que además se ha puesto de manifiesto mucho más ahora en el hecho de poder casi caminar habitualmente en la ciudad pues eso fomentarlo mucho y eso se hace cuando las diferentes piezas están conectadas también bueno pues incentivar actividades que favorezcan la diversidad de usos evitar digamos terciarizar determinadas piezas de una ciudad incluso gentrificar determinadas áreas equilibrando esos usos residenciales usos terciarios y favorecer la mezcla de usos además de digamos en la ciudad también en los edificios como decía antes como existía como existe en los tejidos tradicionales porque eso va realmente a permitir una mayor flexibilidad y responder a las demandas que como vemos los cambios son tan rápidos que también nuestros tejidos tienen que ser capaces de adaptarse rápidamente y en el ámbito de la proximidad la accesibilidad la equidad pues asegurarnos como decía que haya un sistema de dotaciones de equipamientos locales que sea adecuado que esté equilibrado que favorezca la proximidad que favorezca la multifuncionalidad y que además estos servicios públicos tengan en cuenta la conciliación familiar la perspectiva de género la igualdad de trato etcétera la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como hemos visto también en esta época que nos ha hecho poner dar la vuelta un poco a las prioridades pues hay determinados servicios o determinadas actividades que son fundamentales para la vida y que necesitamos tener cerca para permitir realmente que la vida tenga cabida en nuestro día a día y en nuestras ciudades y con esto ya dejaría abierto para las preguntas el debate o lo que queráis comentar gracias muy bien pues muchas gracias Patricia yo creo que sí que ha sido inspiradora un reto esa palabra sí yo creo que sí que ha sido inspiradora muy interesante totalmente alineada con el tema de hoy y con la dinámica que tendremos después ahora tenemos unos minutitos de alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer al hilo de la ponencia de Patricia aprovechad ahora porque nos ha tenido que avisar antes que que se tiene que marchar a eso de las seis entonces como que si tenéis alguna pregunta hacerla ahora a Patricia luego ya en la dinámica también podremos establecer algo más de debate entonces si alguien quiere preguntar algo comentar algo y si no pues daríamos paso bueno yo por romper el hielo un poco y simplemente aprovechando que luego te tienes que ir Patricia agradecerte tu presencia la verdad que ha sido para los que no entendemos mucho de urbanismo y de tal pues ha sido una ponencia muy inspiradora y agradecerte pues que hayas tenido tu tiempo para poder dedicarnos a nosotros no sé si van a por romper un poco el hielo agradecerle que se va a ir y si alguien quiere hacer alguna pregunta pues oye venga es un lujo tener aquí a Patricia bueno yo también aprovecho para decir que en Viladecán nos estáis haciendo un montón de cosas súper interesantes he podido así ponerme un poquito al día con Iván también que me ha compartido algunas cosas y bueno yo creo que y otras que conozco otras actividades que tenéis no son en el ámbito este de la agenda urbana y bueno que muy bien vamos da gusto ver tanto dinamismo en ciudades también que quizá a veces por ser ciudades intermedias parte igual de un área metropolitana quizá se oye menos pero nos están haciendo cosas súper innovadoras y muy bien enfocadas sí la verdad se agradece porque la verdad que nosotros en el día a día pues claro solo pues estamos para recibir lógicamente quejas y tal pero cuando viene alguien de fuera y en estos webinars además nos ha ido bien porque bueno habéis venido gente experta y gente de fuera que nos ha aportado su experiencia además ha valorado positivamente pues lo que hacemos aquí en Vilacans que bueno que lógicamente es nuestra nuestra tarea pero pero de alguna manera o otra pues te anima a seguir luchando en lo que en lo que nos toca ¿no? así que gracias Patricia solo solo un tema que que quizá es un poco específico pero seguramente de las cuestiones que tendremos más dificultades en los próximos tiempos es ver qué pasa con las plantas bajas las plantas bajas de las ciudades son un poco el bueno el ensanchamiento natural de las calles y es el lugar más propicio para la relación entre las personas ya sea porque el edificio es público porque los edificios son privados y nosotros venimos de una cultura que que muchas de las actividades comerciales y de relación de la restauración etcétera se da se dan en la planta baja ahora estamos en una situación que que por por la necesidad de de permanecer en los propios municipios hemos ocupado las calles los ciudadanos hemos ocupado las calles diferentes gobiernos municipales han tenido que tomar medidas extraordinarias algunas con un apelativo más simpático de urbanismo táctico otras de urbanismo sobrevenido o lo que sea pero la verdad es que de momento la mayoría del recinto de la calle está cerrado ya veremos qué escenario nos encontraremos a medio plazo esperemos que a largo plazo se pueda recuperar pero sí que es cierto también que en paralelo se está produciendo un cierto cambio de paradigma del comercio ya hubo como has mostrado en la propia presentación esta proliferación de superficies de medianas o otros emplazamientos comerciales de formato más bueno más especializado y más intensivo más o menos se ha sobrevivido pero claro cada vez los medios van sobreviviendo un poco como la radio sobrevive la tele sobrevive pero cada vez hay menos gente oyendo la radio menos gente viendo la tele y hay un desplazamiento modal para los usos y esto debilita en cierta parte en cierta modo yo creo los modelos de ciudad que en principio no son más propios a nosotros que nuestros referentes en cierto modo y lógicamente la ciudad mediterránea pues sí apuntas un tema un tema crítico y además que suscita mucho debate el tema del comercio electrónico pues por un lado se ha disparado también con este con el tema de la pandemia esto está afectando mucho al comercio local pues hay quien aboga por digamos preparar la ciudad para un crecimiento exponencial con hubs de última milla zonas de recogida logística pues esos modos de movilidad pues que si bicicleta furgo bicicleta para el último tramo para digamos reducir el impacto de este comercio electrónico también es verdad que hay quien dice que hay un pequeño hype como un boom pero que luego cuando digamos se pasa la emoción del primer momento del comercio electrónico se vuelve a valorar el poder ir a un lugar donde te atiendan donde puedas tocar etcétera o sea que que tiene una línea de crecimiento pero que seguramente no siga bueno hay quien dice esto también ¿no? que que también el bueno el pico de petróleo etcétera nos va a afectar de manera que ahora mismo lo barato que es traer un libro de un almacén en yo que sé en Alemania al día siguiente pues va a dejar de ser tan barato en fin hay diferentes diferentes modos es verdad que para la ciudad lo apuntabas tú esta planta baja es fundamental habrá que habrá que redimensionar quizá no tiene tanta cabida todo el comercio que teníamos pero desde luego parte del comercio yo creo que siempre va a tener cabida y sobre todo pensando también en determinados tipos de clientela personas mayores etcétera más local tendrán que poner en valor ciertas cosas pero luego también podemos pensar otras actividades el teletrabajo pues a lo mejor no queremos hacer nuestra casa lo haríamos en la parte de abajo quizá esos espacios de co-working incluso personas mayores que por temas de accesibilidad o personas con algún problema puedan querer habitar entonces bueno yo creo que sí que es importante ponerlo en valor pero no lo daría por perdido totalmente y en cualquier caso como se ha visto a lo largo de la historia cuanto más diverso sea el espacio urbano más capaces de afrontar cambios sean los que sean ¿no? Muy bien muchas gracias Andik muchas gracias Patricia bueno si os parece por seguir el horario establecido vamos a dar paso a a Karma y a su ponencia inspirada por cierto se me ha olvidado comentaros que sobre todo estamos grabando la sesión sobre todo a partir de ahora empezará luego la dinámica participativa no sé si algún si alguien tiene algún problema pues que no lo diga o que apague el vicio y el audio pero bueno pues tenemos que avisar que estamos que estamos grabando ¿vale? entonces sin más voy a dar paso a Karma que voy a presentar los principales retos de ciudad de Viladecals en el contexto de la de la agenda urbana muy bien pues tenemos la presentación Karma pero bueno lo vamos pasando nosotros según vayas muy bien pues gracias muy amable bueno en principio gracias a todos y a todas por la asistencia porque realmente después de comer en este corto plazo que tenemos de haber trabajado comer y volver a empezar otra vez pues se ha de agradecer todos estos buenos y bienes que estamos haciendo pues lo que pretendemos es tener una asistencia en la cual bueno pues podamos explicar qué es lo que queremos hacer para nuestra ciudad ¿no? y en este caso pues bueno el modelo de ciudad es el que toca hoy y que con esto Enric también comentaba pues que bueno daríamos por finalizado esta temática ¿no? y bueno y pasar en todo caso a explicar te agradezco muchísimo Patricia la explicación realmente ha sido muy interesante es una lástima que te tengas que marchar tan pronto pero lo entendemos lógicamente también hay vida después del trabajo y por tanto también la familia también está y lo que deberíamos de tener muy en cuenta que es de alguna de las cosas más principales que tenemos y no lo debemos de perder de vista por tanto muchas gracias muy interesante lo que acabas de decir de las plantas bajas la pregunta de Enric ha sido buenísima porque sí que es en verdad que es un problema es un problema que se tendrá que abordar el tema del comercio como también decías pues ha cambiado cambia y cambiará o sea el tema el tema online sí que es hoy por hoy es un tema el cual debido a la pandemia se ha disparado pero también tenemos que pensar que veniendo de donde venimos de ver fuera de nuestras fronteras países tan grandes como Estados Unidos en los cuales claro las grandes dimensiones que tienen ahí sí que es necesario nosotros vivimos en un país en el cual nos gusta estar cerca de los nuestros o cerca de la gente y por tanto tenemos una cierta suerte para poder mantener nuestro comercio de proximidad y compactar un poco la ciudad que realmente con todos los usos como bien decías también en todo caso yo os pasaré un poquito pues a explicaros el porqué de la temática de hoy y explicaré un poquito también de nuestro modelo de ciudad debemos tener en cuenta que las decisiones en la planificación urbana pueden cambiar los entornos de las ciudades y que las decisiones afectan tanto a los lugares en los que se vive como los que se trabaja y tienen también una relación directa con la necesidad de desplazarse todos estos factores acaban jugando un papel muy determinante en el estilo de vida y en la salud de las personas es por eso por lo que es tan necesario que los objetivos de planificación tengan en consideración la equidad en sus procesos que cuenten con participación comunitaria y que se desarrollen instrumentos que faciliten la constatación de los objetivos acordados y en todas las etapas del trabajo una vez comentado esto seguiremos con una pregunta en relación al modelo urbano ¿cuáles son las principales características o ejes del modelo urbano más adecuado para las ciudades en general y para Bilicans en particular? las características básicas de este modelo tienen que ver con la diversidad intensidad y la mezcla de usos como se comentaba que el lenguaje técnico serían la compacidad la complejidad y la eficiencia y por último no por ello menos importante la cohesión social en la búsqueda de la equidad y la igualdad de las oportunidades la idea de proximidad de los diferentes componentes que conforman una ciudad es decir la necesidad de reunir en un espacio muchos de los usos y las funciones urbanas se mide por la compacidad por lo tanto una compacidad alta facilita el contacto el intercambio y la comunicación que son aspectos esenciales en una ciudad la compacidad incide en gran medida en la forma física de la ciudad y por tanto tiene incidencia directa en otras características que definen el modelo de ciudad la diversidad de usos en un mismo ámbito define la complejidad de la ciudad esta característica o eje del modelo urbano persigue el impulso de espacios de actividad económica de pequeña escala como oficinas pequeños negocios locales comerciales de diverso formato en compatibilidad con los usos residenciales o por ejemplo la existencia cercana de los diversos servicios de bienestar colectivo como son la educación la salud el ocio o el deporte la diversidad de usos también persigue la transformación de los tejidos industriales en espacios de ciudad mixta en este segundo eje aparece de nuevo una relación directa con el modelo de movilidad las infraestructuras y de forma urbana condicionan la distribución de usos del suelo y en consecuencia nuestros hábitos sociales no debemos olvidar que para conseguir el modelo de ciudad más adecuado sería imprescindible y seguir actuando sobre la ciudad existente por ello y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y dar respuesta a muchas de las necesidades emergentes que la sociedad requiere resulta inevitable la transformación de parte de nuestro patrimonio construido no hay que olvidar que nuestros espacios públicos así como nuestros edificios fueron proyectados para situaciones necesidades y forma de vida cada vez más distantes de nuestro presente y mucho más alejadas del futuro que queremos construir entre todos en la actualidad nos enfrentamos a retos tan complejos como el de disponer de espacios públicos adaptados a las nuevas condiciones climáticas o nuevas percepciones y requerimientos en temas de salud y de seguridad este proceso de regeneración urbana ha de tender hacia una transformación integral que también repercuta en nuestros edificios como actuaciones como la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad finalmente incidir en que el modelo urbano también hace referencia a todo a cómo perdón se relaciona la ciudad con un entorno y un contexto territorial y que los efectos de esta relación o vínculo se extienden sobre un entorno mucho mayor al de la propia ciudad y es por ese motivo que el modelo de ciudad ha de perseguir una mejor adaptación de la ciudad a su entorno en especial a sus condiciones naturales y dicho esto pasaríamos a los objetivos que realmente deberíamos de disponer como os hemos explicado al inciso de la excepción para hacer frente a todos estos retos a las que debemos dar respuesta en la próxima década estamos elaborando la estrategia Viladecals 2030 y la agencia urbana local dos documentos que definirán el cambio del futuro local hoy es el turno del último de los tres webinars específicos como comentábamos que se han programado para el proyecto de la agenda urbana local centrado en el modelo de ciudad esta sesión al igual que el resto de los webinars que ya hemos celebrado es una invitación a compartir entre todas y todos los retos que se presentan en relación con el modelo de ciudad así como las posibles líneas de actuación para hacerles frente atendiendo a los retos que plantea la agenda urbana española de los que hemos hablado un poco al inicio de mi intervención hemos fijado para Viladecals tres objetivos sobre los que queremos reflexionar con vosotros proteger conservar y mejorar el patrimonio natural cultural y paisajístico conseguir una estructura urbana compacta y con diversidad de usos y garantizar la calidad y accesibilidad de los espacios públicos desde la propia agenda urbana española se proponen algunas líneas de actuación orientadas a lograr los retos y objetivos que acabamos de compartir algunas de estas líneas están directamente relacionadas con el objetivo de proteger conservar y mejorar el patrimonio cultural natural y adaptar la ciudad a la naturaleza como elaborar estrategias para desarrollar el potencial de patrimonio y el paisaje y garantizar un adecuado nivel de conservación y mantenimiento otras estrategias propuestas para lograr los objetivos expuestos guardan relación con la diversidad de usos como buscar la mezcla de tipologías y usos de la ciudad consolidar mediante la conexión de los tejidos urbanos o incentivar aquellas actividades que favorezcan la diversidad de usos o implementar medidas que permitan satisfacer las necesidades cotidianas de la población a nivel de barrio Muchas gracias Muy bien muchas gracias Camo y si os parece vamos a pasar a la dinámica de grupo donde tendremos luego espacios también para para dialogar para compartir y para realizar más preguntas Patricia sigue por aquí pero en un momento nos tendrá que voy a aprovechar para despedirme gracias hasta la próxima muchas gracias 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 Patricia hasta la próxima gracias entonces continuando con el orden establecido pasaríamos ahora a la dinámica participativa paso a explicar un poquito hemos preparado una dinámica que podemos hacer online a través de una herramienta informática podéis ir accediendo a esa dirección que veis ahí mediante vuestro teléfono móvil así luego podéis ver en pantalla cómo va descubriendo la dinámica entonces si tenéis un móvil a mano un teléfono móvil a la mano os metéis en www.menti.com e introducís el código que veis en pantalla y mientras lo hacéis voy explicando un poquito el webinar de hoy se relaciona con el objetivo estratégico 1 y 2 de la agenda urbana española que habla de ordenación del territorio modelo de ciudad etc objetivo estratégico 1 ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo conservarlo y protegerlo y objetivo estratégico 2 evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente entonces la agenda urbana española la propia metodología de la agenda urbana española propone un análisis DAFO de habilidades amenazas fortalezas y oportunidades sobre cada uno de los objetivos estratégicos de la propia agenda urbana es un análisis DAFO tipo para las ciudades españolas de más de 5.000 habitantes que el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana hizo en su momento con un proceso de reflexión estratégica etc entonces de lo que se trata hoy con la metodología que os proponemos ahora compartirle la pantalla ya para ir a la metodología mientras os metéis en la página esta con el código lo que os proponemos es contrastar ese análisis DAFO que viene por la propia metodología de la agenda urbana para priorizar una serie de sentencias de frases en formato análisis DAFO sobre cada uno de estos objetivos estratégicos entonces si os parece voy a ir cambiando a la otra pantalla para mostraros en directo la dinámica para hacer la dinámica en directo si alguien tiene algún problema que nos lo comente por el chat estaremos atentos y bueno ya veo que os habéis conectado al menos 10 personas 11 en esta primera pregunta que os aparecerá ahí en el móvil que es de prueba y aquí en directo vosotros veréis las votaciones conjuntas que hacéis todos a la vez y vamos a ir priorizando estas sentencias voy a ir dando paso porque bueno más o menos creo que habéis votado todas las personas si hay alguien que vaya un poco más retrasado pues puede ir avanzando luego las pantallas ¿vale? entonces bien comenzamos ¿vale? objetivo 1 territorio pasaje y biodiversidad como decía se trata de contrastar el análisis DAFO que hace el ministerio para ver cómo se adecua o no a las particularidades de Vila de Cannes entonces os aparecerá ahora en la pantalla del móvil una serie de afirmaciones sobre debilidades de Vila de Cannes en materia de territorio paisaje y biodiversidad se trata de que las vayáis leyendo y podéis votarlas que estáis totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo el 5 0 totalmente de desacuerdo con la afirmación ejemplo horografía y estructura morfológica compleja elementos físicos que condicionan la conectividad o el desarrollo podéis estar o en desacuerdo totalmente en desacuerdo con el 0 o totalmente de acuerdo en el 5 ¿vale? entonces según vayáis votando cada uno pues os aparecerá aparecerá aquí en esta pantalla que estamos compartiendo los resultados agregados ¿vale? mientras vais leyendo y votando os explico un poco bueno y por qué esta dinámica ¿no? bueno pues es para también hacer una parte participativa ¿no? de esta serie de webinars utilizamos metodología que viene de la propia agenda urbana española el ayuntamiento de Vila de Cannes que está en el proceso de elaboración de su estrategia 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible y también está bueno pues desarrollando su estrategia de agenda urbana ¿vale? y para ello pues bueno tenemos que seguir un poco la metodología que propone el ministerio ¿no? además siendo una ciudad piloto de agenda urbana a nivel estatal pues hay que seguir esa metodología porque siendo además eso ciudad piloto podrá acceder a fondos extraordinarios de recuperación europeos y demás ¿no? entonces esta información que nosotros nosotros esta información la recopilamos nosotros a través de esta herramienta y nos sirve para particularizar luego el diagnóstico en formato agenda urbana que ya hemos hecho sobre Vila de Cannes ¿vale? un diagnóstico que en breve ya estará finalizado con estas aportaciones y que podremos compartir con todos nosotros compartirá el ayuntamiento ¿vale? entonces como veis ya van apareciendo aquí los resultados ¿no? 10 personas leemos a 11 que creo que eran las que estaban antes pues ya pasamos ¿no? nos quedamos en 10 en 11 estamos ya ¿vale? pues como veis lo que la debilidad con la que más está de acuerdo es el deterioro ambiental de determinados entornos que puedan acarrear una pérdida de diversidad o un deterioro del paisaje y de la calidad de vida ¿no? o sea por nombrar la con la que se está más de acuerdo a nivel grupal ¿vale? y a continuación os aparecerá en la pantalla del móvil la posibilidad de indicar tres palabras o frases clave ¿vale? esto es para complementar un poco las debilidades que venían antes ya definidas que repito son debilidades tipo identificadas por la propia metodología de la agenda urbana española y ahora es un espacio donde con más libertad podéis aportar otras debilidades que creáis que no estaban reflejadas o matizar lo que había salido antes o indicar lo que a vuestro criterio es una debilidad en cuanto a ordenación del territorio paisaje etcétera en Vila de Castro sobre estos temas aquí la idea es que bueno escribid en lo que queráis en catalán en castellano lo único es que la herramienta pues va haciendo más grande aquellas palabras que coinciden ¿vale? bueno eso es para que quede ya como muy bonito ¿no? pero si no van a ir apareciendo vuestras aportaciones las podemos comentar ahora también de acá como pie a debate por si alguien quiere matizar algo y y si no pues bueno quedará ahí la foto de la nube de ideas que nos sirve a nosotros también para matizar ese análisis DAFO de la agenda urbana y nos sirve también para matizar el diagnóstico de la agenda urbana de de Vila de Castro ¿vale? entonces bueno estáis ahí estáis apuntando ideas creo que deja hasta 25 caracteres me parece y ahora las iremos las iremos viendo ¿vale? entonces bueno esta es la la dinámica tipo que tenemos preparada y como veis entonces repetiremos para el objetivo estratégico 1 repetiremos esto con las amenazas oportunidades fortalezas y oportunidades y luego haremos lo mismo contrastar este DAFO del objetivo estratégico 2 ¿vale? para que tengáis un poco claro cuál es el recorrido y vamos bien de tiempo pero bueno yo voy a ir agilizando un poco el tema para para que no se nos vaya el horario fuera del del plazo que teníamos establecido ¿vale? entonces veis que van saliendo se van haciendo algunas palabras más grandes ahora aparece en el centro el más grande cambio climático transporte unidades transporte contaminación ¿vale? más pequeñitos otras cosas pero bueno que son conceptos e ideas envejecimiento de edificios esto sale en el diagnóstico además es uno de los problemas que hay en muchas ciudades a nivel estatal transporte es además grande ¿vale? y hemos votado 11 personas si alguien quiere comentar algo si alguien quiere comentar algo ahora matizar algo de lo que sale aquí ¿vale? no pasaríamos a al siguiente apartado ¿vale? de amenazas para Vila de Cáenz en materia de territorio paisaje y biodiversidad ¿vale? acordaros que estamos en el objetivo estratégico 1 de territorio paisaje y biodiversidad y ahora es con qué amenazas relacionadas con este objetivo estratégico 1 estáis totalmente de desacuerdo en 0 o totalmente de acuerdo en 5 ¿vale? que tratamos votándolas y así priorizamos luego también aprovecho para comentaros que la semana que viene tendremos no ya un webinar sino un focus group una dinámica de trabajo más interna contando con participación de personal municipal de la DECAS con personal técnico municipal y con los tres ponentes de los tres webinars que hemos organizado focalizados en la agenda urbana contaremos otra vez con la participación de Carlos Bernaguer Patricia Molina e Inés Leal que fue la primera ponente de esta serie de tres aparte de los cinco webinars precedentes de Agenda 2030 y haremos la semana que viene un focus group una dinámica de trabajo con estas tres personas con estas tres personas expertas en urbanismo en arquitectura en la relación de territorio y demás junto con técnicos municipales para trabajar un poco para comenzar a trabajar propuestas de actuación en el marco metodológico de la Agenda Urbana esto es comentar a definir posibles proyectos que puedan incluirse dentro de la Agenda Urbana de Vila de Caes y dentro de estos objetivos estratégicos el uno y el dos y los de movilidad y vivienda que vimos en el otro día o lo comento para que que sepáis un poco el recorrido del trabajo que tenemos entre manos que es como digo una actividad ese focus group más de trabajo más interna del ayuntamiento tendremos eso la semana que viene vale pues ya hemos votado 12 y aparece ahí bastante las que se están más de acuerdo las debilidades de medidas de protección conservación de patrimonio natural cultural paisajístico bueno ahora más votada con 13 personas ya votando falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación para adoptar medidas como por ejemplo corredores ecológicos combatir la pérdida de biodiversidad una de las debilidades más más votadas y a continuación el espacio para proponer ideas conceptos matizar en relación a las amenazas que hemos visto y en relación al objetivo estratégico uno de ordenar el territorio y evitar la dispersión y demás objetivo estratégico uno y mientras tanto si alguien quiere comentar algo o preguntarnos algo acerca de en concreto la agenda urbana que es el tema específico de estos tres webinars y próximos pasos o lo que sea pues aquí estamos vamos a ver Gracias. Desigualdad, vuelve a salir el tema del envejecimiento de los edificios, edad, parque edificatorio, la misma idea, cambio climático, dos veces, claro, en cuanto cambia un acento o algo, te lo clasifica como palabra distinta, pero vemos que el cambio climático está ahí también muy presente. Destrucción de espacio natural, bueno, ideas, conceptos, otras cosas que concretan un poco lo que propone la metodología de la agenda de la banda española y que, como decía, viene muy bien para matizar luego aspectos concretos del diagnóstico. Vale. Voy a ir pasando, como digo, para mantener un poco el ritmo, creo que faltan un par de personas. Vamos a ir pasando, ¿vale? Y pasaríamos ahora, entonces, a la parte positiva, digamos, del rendajo, la parte de fortalezas. De fortalezas de Viladecans en materia de territorio, paisaje y biodiversidad. Entonces, como siempre, votar con cuáles está totalmente en desacuerdo y con cuáles se está totalmente de acuerdo. Cuáles sí tienen sentido, qué fortalezas son reales y tienen sentido en Viladecans, cuáles no aplican, no tienen sentido, o no veis que sea una fortaleza en Viladecans. Gracias. 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 Bueno, ya han votado casi todas las personas que estamos participando y lo que se ve como fortaleza más relevante de Vila de Cans en materia de territorio, paisaje y biodiversidad es... Que es una ciudad bien comunicada, que favorece el desarrollo de áreas dinámicas de calidad y la calidad de vida de la ciudadanía, que se valore la calidad de vida de la que se disfruta. Otro tema también, riqueza del paisaje, una riqueza paisajística notable y de la biodiversidad con una gran capacidad de servir de base para la mejora de la calidad de vida urbana. Bueno, son aspectos valorados como fortalezas en Vila de Cans. Paso al siguiente apartado de aportación libre de ideas, conceptos, propuestas o temas relacionados con fortalezas de Vila de Cans en relación a los temas del objetivo estratégico 1. Y bueno, estas dinámicas, aparte de ser enriquecedoras, como decía, nos sirve a nosotros como equipo redactor del diagnóstico para matizar aspectos de ese diagnóstico, de ese documento, pues también refleja un proceso participativo que también es un requisito del tema de la agenda urbana, de que se haya participado un poco la elaboración de la estrategia. A ver si luego, quien te evalúa esa agenda urbana te puede pedir pruebas, evidenciando que se ha hecho la participación, pues también estás un poco condicionado por eso. Bueno, como fortaleza es clave, aparece el tema de la comunicación, la ubicación territorial estratégica de Vila de Cans. La fortaleza, la fortaleza, Patrimonio Natural, aparece, relacionado con la red Natura 2000, tenéis espacios de red Natura 2000, el parque agrario que tenéis, en toda la comarca, ciudad compacta, de más interesantes, que complementan el análisis DAFO. Ahora me aparecen 14 personas, cada vez votamos más. Muy bien, pues pasaríamos al último bloque de este objetivo estratégico 1. Vamos bien de tiempo, luego yo creo que va a haber tiempo para otro turno de preguntas, debate, entonces voy a dar paso al último bloque del objetivo estratégico 1. ¿Qué oportunidades de Vila de Cans en materia de territorio, paisaje y biodiversidad consideráis, estáis más en desacuerdo o de acuerdo? Bueno, parte 1 porque es verdad que aquí hay, luego vienen otras, ¿no? Un poco más largo este objetivo. Quizás el tema de hoy, del webinar de hoy, de la dinámica de hoy es casi como el más amplio, ¿no? Pero bajo el tema de ordenación del territorio, del modelo de ciudad, etc., pues cabe todo, ¿no? Lo que es una ciudad, es como el tema más complejo, no es tan concreto como los webinars anteriores que hemos tenido de movilidad sostenible, ¿no? Pues está más acotadito el tema, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ya habéis visto que Patricia nos ha hablado también de movilidad, mucho, gran parte de su intervención, ¿no? Entonces este webinar quizás es de temática como el más complejo, ¿no? Y el más amplio, digamos. Luego tuvimos el webinar también, el primero de esta serie de vivienda, pues bueno, también más acotado, ¿no? Lo que es la vivienda, ¿no? Y hoy estamos hablando otra vez de vivienda, ¿no? Vale, ahí hemos votado todos, ¿vale? Lo más, con lo que se está más de acuerdo en cuanto a oportunidad de Vila de Cáceres es la conexión de la ciudad con el entorno rural, recuperando espacios degradados y convirtiéndolos en zonas verdes en conexión con los actividades. Como el aspecto más valorado en cuanto a oportunidades. Y una segunda parte de oportunidades, ¿vale? Esto es, no sé, tiene más desarrollo en lo que es la agenda urbana española y lo tendríamos que desagregar en dos partes. Pero son también oportunidades y es lo mismo, votar con cuáles están de acuerdo y con cuáles están en desacuerdo. Vamos a ver. Justitos, ¿vale? Ya me está diciendo muy rápido. Sí, por ejemplo, aquí veis la última sentencia, que es la existencia de un plan contra la despoblación. Bueno, pues la agenda urbana, aunque es urbana, también tiene sus guiños a lo rural, ¿no? La ortodología que se puede adaptar al entorno rural, ¿no? Esa última sentencia está más pensada para eso. No aplica tanto para Vila de Cáceres, que sí que tiene su entorno natural, rural, digamos, pero bueno, no es una población rural, ¿no? Lo más, con lo que más está de acuerdo es que es una oportunidad el medio natural, el paisaje y el patrimonio como base para un turismo sostenible, respetuoso con un medio ambiente, no consumidoros de correctos, ¿no? Consideráis que tenéis ese potencial, ¿vale? Y ahora ya sí, para terminar este bloque del objetivo estratégico 1, la parte de indicar otras oportunidades, un clave de conceptos, de temas, de frases, o de lo que consideréis oportuno. Gracias. Gracias. Vale. Os lleváis votando todos, bastante disperso todo, aunque luego si nos paramos a leer seguramente aparecen conceptos parecidos, ¿no? La oportunidad, la propia imagen urbana, ¿no? Por ahí, la oportunidad, la ubicación que ha salido varias veces, también como fortaleza, ¿no? Ciudad neutra en carbono, ¿eh? Salía el otro día, ¿no? A partir de, no sé si de ya, 2025-2030, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que tener zonas de bajas emisiones, ¿no? En el centro, los grupos humanos. Una, digamos, restricción, pero también eso es una oportunidad, ¿no? De nuestras ciudades, ¿no? ¿Vale? Economía circular, como oportunidad. Proteger el entorno natural. Muy bien. Pues ya quedamos bien en el tiempo, eso parece que vamos pasando, ¿eh? Al siguiente bloque. Y ahora sería repetir la misma dinámica para contrastar el análisis DAFO que sobre el objetivo estratégico de modelo de ciudad hace la propia metodología de la agenda urbana. Y comenzamos otra vez con las debilidades, debilidades en materia de modelo de ciudad, con dos partes también, que esto es un poquito más exceso. Gracias. Bueno, ya vais a estar votando seis personas. Aquí por ahora, las más votadas, la última sentencia del parque edificatorio deficiente. Patricia nos ha hablado bastante de rehabilitación urbana, de rehabilitación de barrios, de edificios. Es una de las prioridades dentro de la agenda urbana y es una de las prioridades también de los fondos de recuperación que derivan de los fondos europeos, Ness Gimeration y demás, pues va a ser una... Ahí están puestas una de las prioridades donde va a haber fondos para las ciudades, en temas de rehabilitación de edificios, rehabilitación de energética, accesibilidad, todo ese tema va a haber financiación para las ciudades. Dona, una pregunta. Sí. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Vale. Del esquema que planteáis, es decir, de la pantalla, la sombra de color que aparece detrás de cada línea, ¿indica las votaciones efectuadas? Esta es la marca temporal. Es, mira, si me están diciendo que es la marca temporal, es como ha ido... O sea, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la puntuación, por ejemplo la de abajo del todo, la que estaba comentando del parque edificatorio deficiente, pues comenzó muy fuerte y luego ha ido bajando un poco. Vale, vale. Es que pensaba que no fuera un tema de... Bueno, aquello de siempre, de la media o el promedio de una opinión que puede ser que todos digan lo mismo o que unos digan los polos opuestos, ¿no? No, a ver. Primero, aquí estamos... Es una muestra muy reducida, ¿no? Los que estamos votando, o sea, estadísticamente no... Tampoco va a ningún lado, ¿no? Sí que se supone, en principio, que se votan todas, ¿no? Y aquí sí que... Creo que veis aquí lo de 14, son las personas que han votado, se supone que se votan todas, ¿no? Entonces, pero... Yo tampoco me había fijado en eso, pero me comenta mi compañera Yone, que domina la herramienta, que es eso, como la marca temporal, de cómo ha ido evolucionando, para dar una sensación más de dinamismo. Vale, de acuerdo. Era curiosidad. Sí, sí, no, mira, yo también me he enterado. Bueno, entonces, justo este tema del parque edificatorio deficiente es algo de lo más valorado, con lo que se está más de acuerdo. Bueno, en el caso de Vila de Cáns, es así, si vas al diagnóstico con los datos de antigüedad del parque edificatorio, se constata esto, al igual que muchas ciudades en el estado, pues tienen más de la mitad de su parque edificatorio con más de 50 años. Eso pasa en muchas ciudades. Ahí hay todo un problema de regenerar esas viviendas. Vale. En la parte 2 de debilidades, como decía, estos objetivos son más complejos y más extensos. El 1 y el 2, de modelo de ciudad, modelo de ciudad, que estás hablando sobre toda la ciudad. Hay más sentencias aquí que votar. Y como veis, van saliendo temas que es posible que ya se hayan tratado en otros webinars, los de la Agenda 2030 y temas que salieron también en los webinars de movilidad y de vivienda. de la Agenda 2030 y de la Iglesia 2030 ¿Qué pasa con la contaminación acústica y lumínica? Sigue siendo esa la más botada. Pasamos al bloque de aportaciones libres de debilidades en relación al modelo de ciudad. Os invito también a tener un poco en cuenta la ponencia de Patricia con los temas que ha sacado, que nos puede dar ideas a la hora de este bloque más libre de aportar temas complementarios. Gracias. 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 ¿No se te oye? Iván. Perdón. Perdón. Sin más. Estaba comentando. A ver. Lo que me interesa era que lo más votado aquí es una sentencia que ya aparecía en el anterior análisis DAFO del objetivo estratégico 1. Aparecen temas que se repiten por la propia metodología de la agenda urbana. Bueno, son objetivos estratégicos muy relacionados. Aquí vuelve a salir este tema de falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación como una de las amenazas con las que estáis más de acuerdo y nada, estaba comentando que daba paso al turno libre de amenazas para matizar, aportar o comentar lo que queráis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, van apareciendo ya temas identificados como otras amenazas en materia de modelo de ciudad demasiada legislación envejecimiento poblacional tema muy relacionado con la necesidad de rehabilitación de edificios de esos ejemplos de accesibilidad que nos enseñaba antes Patricia hay ciudades en general la población está envejeciendo y luego hay ciudades con muchos barrios que tienen carencias de ascensores, de rampas, etc. Bueno, es todo un reto el tema de afrontar las necesidades de una población más envejecida que de hecho aparece aquí dos veces en el conjunto de la población crisis económica bueno arrastrando todavía los efectos de la crisis del 2008 pues nos hemos metido en otra una vez salido casi de la anterior planificación rígida parece relacionado también con demasiada legislación pérdida de comercio ha salido del tema antes hablando con Patricia accesibilidad relacionado con lo que estaba comentando de la necesidad de la población vale bueno nos parece vamos pasando a algunas personas pero bueno aunque lo hagan más tarde y no lo veamos queda registrado luego su aportación vamos a ir tirando un poco para adelante envejecimiento el centro vamos a ir pasando a las fortalezas de Vila de Cas en materia de modelo de ciudad aquí hay dos partes también con qué afirmaciones en cuanto a fortalezas de Vila de Cas en materia de modelo de ciudad estás más en desacuerdo o más de acuerdo ¿no? de Vila de Cas en materia de modelo de ciudad ¿no? de Vila de Cas ya hemos votado 12 personas y lo que más se ha valorado con lo que se está más de acuerdo es con las dos con las que se está más de acuerdo es con como fortalezas es con el tema de ciudad compacta especialmente en el centro urbano con una trama urbana que facilita el encuentro de la ciudadanía en la movilidad social y efectiva bueno la ciudad compacta mira acá es una ciudad compacta y ciudad bien comunicada pero son temas tan saludantes vamos con la parte faltan dos personas pero se nos va comiendo el tiempo acabando el tiempo voy pasando a la segunda parte de fortalezas ¿sabes? en materia de modelo de ciudad ¿sabes? Gracias. Vale, pues ya hemos votado 10 personas, han votado 10 personas. Por ahora lo más valorado, la fortaleza con la que se está más de acuerdo es la aceptación de la importancia de la participación de la sociedad civil, administraciones y sector privado para co-crear una ciudad más. Sostenible. El tema de la colaboración público-privada, que ahora, si cabe, tiene aún más relevancia también de cara a la articulación de los fondos europeos de recuperación. Hace un llamamiento a esa colaboración público-privada para articular esos fondos de manera más eficaz. Vale, han votado 11 personas. Voy a correr un poquito para tener tiempo luego de preguntas, mini-debate, otras aportaciones. Son las tres en el apartado de indicar otras fortalezas en formato de palabra, de concepto, de idea, de propuesta. Gracias. 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 Vale, pues ya están apareciendo ya fortalezas complementarias en el tema de la ubicación que ha salido recurrentemente. como fortaleza, bueno, posibilidad de fondos europeos lo pondréis luego también en oportunidades planificación estrategia de sostenibilidad temas en los que el ayuntamiento es activo participación, proximidad, concienciación tamaño bueno, ideas y conceptos interesantes para complementar el análisis DAFO y el diagnóstico de agenda de banda que estamos haciendo vale, pues os parece que vamos justitos y por cumplir horarios ¿cuántas personas? aquí han aportado nueve personas, bueno, vamos a ir pasando luego recuperáis el camino son dos partes aquí también de oportunidades de vida de Kans en materia de modelo de ciudad con cuáles estás en desacuerdo con cuáles estás más de acuerdo ¿cuáles estás en desacuerdo? 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 Gracias. Gracias. Temas centrales en la ponencia de Patricia y temas que van a ser prioritarios a la hora de articular estos fondos de recuperación, estos fondos europeos. Bien, pasamos a la segunda parte de oportunidades de Vila de Cáceres en materia de modelo de ciudad, que sería ya el último bloque y ya solo nos quedaría luego la parte de otras aportaciones en cuanto a oportunidades. Bueno, la metodología de Agenda Urbana, como ya he repetido varias veces, está promovida por el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana. Bueno, pues aparecen también temas que promueve el propio Ministerio, como el tema del destino turístico inteligente, el DTI. Esto también es otra metodología de análisis y de plan de acción para hacer de un destino que sea turístico, que sea inteligente. Pero bueno, sí, puede ser una oportunidad para Vila de Cáceres. La segunda cuestión más valorada, la primera difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales. Aprovecho para decir, justo estos dos temas, aunque aparecen aquí cultura, deporte, gastronomía como parte de cultura, y temas también, por ejemplo, de política lingüística, son justos dos temas, cultura, deporte, los que aparecen menos representados en la metodología de Agenda Urbana. Lo comento porque a veces en diferentes ciudades nos han hecho esa observación. Estamos con la concejalía o con el jefe o la jefa de servicio de cultura, deporte, que además suele ir unido y demás, y nos dicen, oye, ¿y por qué no aparezco yo reflejado en mis competencias? Porque la Agenda Urbana, eso lo diluye mucho, el tema de la cultura lo diluye en el objetivo de cohesión social. El deporte, yo creo que ni siquiera aparece, y sí que es una como de las carencias, en cuanto a los temas que trata la Agenda Urbana. Un tema a tratar al propio Ministerio. Y luego, lo que sí que invitamos a las ciudades es que en estos temas, aunque no aparezca en la metodología, hay que proponer proyectos, hay que decir cosas. La parte muy importante de la ciudad, de la identidad de la ciudad, la cultura. Y luego el deporte, precisamente en Mila de Cal, una ciudad con mucho movimiento en ese sentido. Muchos deportistas por ahí. Vale, ya con las tres palabras clave, terminaríamos la dinámica. Indicando las tres palabras clave en cuanto a oportunidades, ¿no? Tres aportaciones, conceptos y dirección. Estamos un poquito justitos de tiempo, pero ahora cuando terminéis, si queréis, volvemos a la pantalla de vernos las caras y abrimos un miniturno de preguntas o de algún comentario. Nos iremos un poquito más allá de las siete, pero bueno, si tenéis unos minutos nos quedamos un poquito más, por nosotros sin problema. Comentamos o preguntáis cualquier cosa sobre el modelo de ciudad, sobre la ordenación del territorio, sobre la metodología de la agenda urbana o sobre cualquier tema relacionado con la temática de hoy. Gracias. Bueno, pues ya estáis proponiendo cosas. El tema del deporte, que estábamos hablando antes, pues vuelve a salir, muy vinculado al tema de la ciudad saludable. Deporte, ciudad saludable, son temas además que están pues como en auge. Ahora, temas de planificación urbanística, hay ciudades piloto que están haciendo parte de su planificación urbanística de la ciudad, metiendo la variable salud en el centro, en relación con temas de disminución de la contaminación, de recuperar el espacio público para actividades físicas. Entonces, bueno, es una variable muy interesante, ¿no? El tema salud. Cada vez tiene más reflejo en la planificación urbana. Salud, más pequeñito, vuelve a salir ahí. Bueno, como que enfatiza ese concepto. Y otra vez hay salud. Sostenibilidad, repensar el modelo. Bueno, pues si os parece, voy a retornar a la pantalla de las caras y abrimos turno de preguntas, comentarios o si alguien quiere decir algo. Ese es el momento. Como os decía, bueno, pues este ejercicio, esta dinámica de hoy, luego internamente a nosotros nos viene muy bien para matizar y complementar el diagnóstico de agenda urbana que estamos haciendo. Bueno, bueno, que tenemos ya prácticamente finalizado, que ha sido una labor más interna de trabajo de gabinete, ¿no? De analizar documentación de la ciudad de Vila de Cas en distintos ámbitos y ordenarla y ponerla en formato agenda urbana. Pero siempre está bien, pues, aportaciones extras, ¿no? Entonces, esto no sirve para esto. Y, bueno, pues también es una dinámica participativa para difundir un poco los temas contemplados en la agenda urbana y para que veáis en qué estrategias de futuro está metida el ayuntamiento y cómo se está configurando el modelo de ciudad. Entonces, estamos ya, bueno, más o menos en hora, pero bueno, un poquito retrasados en cuanto a lo que es la dinámica. Así que, si queréis ahora comentar algo, tenéis alguna cuestión, pues, yo estoy a vuestra disposición. También aquí hay gente del ayuntamiento que si queréis comentar algo con ellos, pues, estarán encantados de contestaros. Richard, que rompes el hielo siempre. Bueno, si queréis cerramos ya. Y si no, Richard es el encargado de cerrar la jornada. Y, bueno, yo ya os he comentado un poco los próximos pasos. Con este seminario terminamos los tres seminarios que desde Tecfrenly hemos coorganizado junto con el ayuntamiento. Más centrados en temas concretos de la agenda urbana, ¿vale? La semana que viene, ya os decía antes, tendremos un focus group, una dinámica más interna de trabajo con los ponentes y con técnicos municipales vinculados al área de movilidad, de rehabilitación, etcétera. Para hacer una sesión más de identificación de posibles proyectos que encajen con la metodología de la agenda urbana, ¿vale? Y luego, pues, entendemos que es un camino que ha abierto en el ayuntamiento y tendrá que hacer su plan de acción de agenda urbana alineado con estos objetivos estratégicos y con el resto contemplados en la agenda urbana española y tener en cuenta el plan de recuperación a nivel estatal y el plan de recuperación en Next Generation Cataluña también, que están ahí encima de la mesa. Que todavía hay muchas incógnitas de cómo se van a articular esos fondos, pero está claro que hay que ir pensando ya en proyectos de ciudad que puedan aprovechar esos fondos que los va a haber en breve, ¿no? A partir de mayo o abril, abril-mayo, perdón, o sea, esperamos que se empiecen a articular esos fondos. Y bueno, todo esto es un trabajo de preparación que está haciendo el ayuntamiento que les servirá para estar mejor posicionados, ¿no? Para acceder a esos fondos, que es una oportunidad como hemos identificado antes, ¿no? En el análisis DAFO, ¿vale? Entonces, Richard, si quieres te doy paso. Sí, no, bueno, ya está. Simplemente agradecerte, Iván, por la dinámica y, bueno, como decías, yo creo que este webinar englobó un poquito todos los que hemos hecho, desde el primero hasta hoy y yo creo que también nos ha dado a entender un poquito la posición en la que estamos, ¿no? Yo creo que es, como decías ahora, Viladecans, por todo el trabajo que llevamos haciendo, pues estamos, por suerte, bien posicionados. Y todas estas ayudas que van a venir ahora, que van a ser muchísimas y que una de las principales cosas que vamos a tener es de trabajo, va a ser gestionar todas esas ayudas. Yo creo que Viladecans, pues está muy bien posicionada, ¿no? Por todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que estar orgullosos. Y un reflejo es esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, el elaborar esta estrategia que, sin lugar a dudas, pues nos dice que estamos en primera fila, ¿no? Si no, no seríamos una ciudad piloto en este tema. Por lo tanto, yo creo que podemos estar contentos por toda la faena que hemos hecho. Y nada, sobre cerrar el webinar de hoy, pues bueno, agradecer a las personas que han venido, los que se han desconectado ya, a Patricia, ya le hemos agradecido su gran charla, a Karma también por su ponencia y por exponer, pues un poquito, poner a Viladecans, ¿no? Los retos que tiene Viladecans. Y nada, y pues esperemos que los que habéis participado, pues sigáis en este proceso, porque una de las cosas que tiene este proyecto es la participación. Y a pesar de, como he dicho en otras ocasiones, a pesar de que cuesta, pues creo que el ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para que esta participación sea de calidad, ¿no? Y lo estamos viendo en estos webinars. Otra cosa es, lógicamente, que la participación siempre cuesta por muchos motivos, ¿no? Porque la gente, pues tenemos muchas cosas, el día a día es muy complicado, pero aún así yo creo que cuando ha habido y cuando se ha hecho esta participación, pues ha sido una participación muy buena, ¿no? Y yo creo que han habido muchos foros para poder hacer y seguirán habiendo. Y de ahí, pues, el invitar a la gente a que siga la evolución de todo esto, ¿no? Sin más, ya está. Agradeceros y nada, muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias. Una última cosa, Montaña Robles, que habías quitado el micrófono, no sé si era porque querías decir algo. Hemos visto que habías... Sí, bueno, simplemente era una reflexión. Que vivimos en una ciudad de muchos, muchos, muchos años. Seguimos pensando en cómo ha de ser esta ciudad y dentro de unos cuantos años seguiremos pensando cómo ha de ser la ciudad futura. Es decir, es constante, es constante, ¿no? Y seguramente las conclusiones que sacamos estos días para la agenda local, ¿no?, de los próximos años, dentro de unos años ya no nos servirán. Y tendremos que repensar de nuevo esta situación. O sea que espero veros dentro de 10 o 15 años otra vez por aquí. Yo también espero veros dentro de 10 años. Grande. Per sort, ¿no?, no servirán estas receptes, porque voldrá dir que hemos evolucionado. Sí. ¿No? Sí, sí. Muy bien, muy bueno. Muy bien. Bueno, pues lo he dicho. Muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra implicación. Gracias al... Gracias. Al Ayuntamiento de Aves y a Enric, con los que más estoy en contacto por la coorganización de este webinar y de los precedentes y espero veros a todos en breve, antes de 10 años. Sí, sí. Bueno, asegúrate. Gracias a todos. Hasta pronto. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Hasta luego.